Muy buenas noches, bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. Iniciamos con esto. Ya se encuentra listo el escenario del cambio de administración municipal en Victoria. Entregará el mando la actual alcaldesa Pilar Gómez al alcalde electo Eduardo Gataz. El evento será este jueves 30 de septiembre a las 8 de la noche. El acceso será restringido y solo asistirán invitados especiales, así como autoridades entrantes y salientes. Nora Alicia Hernández tiene los detalles de los cambios que se tendrán en el ayuntamiento de la capital y en otros 42 municipios de Tamaulipas. Son 43 presidentes y presidentas municipales que inician su administración a partir del próximo viernes 1 de octubre para llevar la batuta por un periodo de tres años. Algunos son nuevos, otros inician ya su segundo periodo por la vía de la reelección. Del total de municipios, Morena Coaligado con el PT, obtuvo un triunfo en 10, los más grandes en cuanto a población. El PAN ganó 28, el PRI 4, Movimiento Ciudadano 1 y estará administrado uno más por alcalde independiente. En la lista de los principales ediles se encuentra Eduardo Gatás Báez, que encabezará la Administración Municipal de Ciudad Victoria. Este se destaca por ser uno de los principales municipios del estado por ser la capital y sede de los poderes. Gatás Báez, emanado del partido Morena, logró el triunfo electoral y habrá de asumir el cargo que hasta ahora tiene en su poder la alcaldesa Pilar Gómez Leal. El nuevo Laredo, también de Morena, asumirá el Ayuntamiento Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, quien dejó la diputación local y se fue a hacer campaña en la ciudad fronteriza, logrando el triunfo electoral, mismo que hasta hace unos días se mantenía en disputa ante el Tribunal Electoral. En Reynosa hará lo propio otro morenista. Carlos Peña Ortiz asumirá la administración que deja su mamá, Maki Ester Ortiz Domínguez, quien administró la ciudad de Ostrienios con las siglas de Acción Nacional. En Matamoros, el partido Morena va de nueva cuenta con Mario López Hernández, que logró la reelección y va por su segundo periodo de manera consecutiva. La ciudad de Tampico será administrada por el Partido Acción Nacional, ya que Jesús Nader Nazralá logró la reelección. Es otro de los alcaldes que va por su segundo periodo de manera consecutiva. El Madero, Adriano Seguera Kernion, es también otro de los alcaldes que va por segunda vez. Este, bajo las siglas de Morena, logró la reelección y aspira a ser candidato a la gubernatura por el citado partido. Otro de los municipios grandes de Tamaulipas es Altamira, que bajo las siglas de Morena, tendrá en la figura de Armando Martínez Manríquez al alcalde que asumirá la administración que dejará, Alma Laura Amparán. Con edición de Jorge Castillo, informa para Incorto, Nora Alicia Hernández. En algunas colonias de Ciudad Victoria, ciudadanos desesperados por la falta de recolección de basura que se presenta desde hace más de dos semanas, han comenzado a quemar la misma, tal y como ocurrió en la crisis anterior. César Saavedra Terán, secretario del Ayuntamiento, reconoció que el problema de la basura nuevamente hizo crisis en la capital, indicando que la situación se debe a que en los últimos días, 10 camiones entraron a reparación, por lo que 20 colonias se vieron gravemente afectadas sin el servicio. Urge regularizar esta situación. Checa esto. Los 10 tránsitos que llevarán cámaras en los uniformes serán los únicos que puedan aplicar infracciones a los automovilistas en Ciudad Madero, informó el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez. En las instalaciones de la Dirección de Seguridad Vial, se habilita lo que será un centro de mando. Por medio de este, se vigilará el actuar de los oficiales, para evitar actos de corrupción. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que al terminar su mandato, cancelará su Facebook, su Twitter y también su teléfono, esto como parte de su retiro completo en 2024. Además anticipó que no participará en actos públicos ni políticos. Un impresionante incendio de llantas se registró esta tarde en un terreno ubicado cerca de la zona centro de Altamira. Decenas de ciudadanos captaron el momento en que se podían ver las enormes columnas de humo negro que se desprendían de las llantas. Vaya contaminación. Lamentable. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su atención y compañía. No se olvide de compartir. Que tenga una excelente noche. La imagen del proyecto. La imagen del proyecto. Gracias por ver el video.